Bienvenidos al canal Significados. Amanda es un nombre propio femenino de origen latino en su variante en español. Proviene del latino amandus, gerundivo de amar, y significa la que debe ser amada, digna de amor. Su naturaleza emotiva vehemente. Se manifiesta en la expresión artística, las cosas del honor y las del humor. Ama el color, las proporciones y el ánimo alegre. Le gusta sentirse complementada. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.